Ayer aún tenía veinte años y tantos sueños de dicha yo forjé Más tantas cosas pasaron a mi lado que recién las puedo comprender Yo tuve amores y un día o mucho tiempo que me dejaron herido el corazón Amores puros, traidores o violentos que hoy el olvido de esa herida ya cerró Recordaré los manos de mi padre y esa maestra de un grado superior Que me enseñaba las letras y palabras con las que hoy escribo esta canción Olvidaré aquella estudiante que me juró para siempre su amor Y aquel amigo que juntos compartimos un ciberrillo, una copa, una canción Se queda dicha el amor y la justicia y con amigos de humilde condición Luchamos juntos labrándonos la vida y hoy he quedado tirado a mí Gracias 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 Gracias